Tenemos, ya han vendido un NFT, pero yo estaba mirando ayer, pero resulta que no aparecía el precio de 20 y nada más, pero hay dos más ahora. No se olviden que los requisitos mínimos para farmear NFT son level 50, 8000 diamantes y creo que solo. Pero cuando compran NFT, el NFT va al server. Entonces, lo que tenían que haber hecho los que querían rushear insta level 50 y farmear NFT era Asia. O S A, N A, depende de quién estuviera ahí. Esa es una cosa que yo comenté en mis videos. Los mejores servers eran donde hubiese más gente, más atracción, más streamers grandes y no tanto fuera más fácil. Porque si es más fácil quiere decir que no hay tanta competencia. Y si un tipo que tiene plata va a gastar, él no va a ir a matar pete. Él va a ir a matar gente fuerte, ¿no? Porque acá la pelea es de gente grande, billeteras. Y en la página ya tenemos los NFTs. Miren acá. Ya tenemos dos NFTs en la página. Este es un asesino. Contento de que uno de los personajes que apareciera fuera asesino. ¿Qué es lo que ocurre? Hubo otro NFT que aparecía acá. Que era, básicamente, el... Era mago, creo. No, espada de dos manos. ¿Qué es lo que ocurre? Que no aparece. Y yo miré, aparecía en cero. Busqué los datos on-chain. No entendí, no vi precio de nada. Pareciera que solo se hubiese pasado de una cuenta a otra. Pero yo quería resaltar algo referente a esto. Referente a esto. Que yo lo comenté en el stream anterior. Un juego como Nightcrow. Que esto no es muy difícil de premeditar. Por ejemplo, Legend of Inbeer es otro juego que más o menos sigue la misma linealidad. Es meter el Rush. Y, bueno, el que puede meterle cash, obviamente, para lo que importa mismo. Para poder despegarse la mayoría y aprovechar. Porque acá entra gente adinerada que quiere jugar. Miren el precio base de estos dos NFTs. Ahora vamos a botar bien el perfil de ellos. Pero antes lo que vamos a hacer es ir a Penix. Penix Dex. Para ver el precio. Para ver el precio del Crow. Creo que está en un dólar, ¿no? Más o menos. Ha bajado bastante. El problema del Crow. ¡A la maula! ¡Aguacate! Gracias por la semilla. No, boludo. Hoy andan. Y sí, pasé un día sin hacer stream. Acumularon semillas. Gracias por acumular semillas y tirar rueda. Muchachos, no se olviden que si ustedes recargan de manera gratuita. Ganan semillas. O sea, ustedes recargan. No recargan de manera gratis. Pero al recargar, ganan semillas. Esas semillas pueden donar al stream que desean. Ahí les dejo el link. En Twitch solo ponen exclamación S. En YouTube les dejo el link. Yo agradecido si colaboran. Miren acá. Tenemos que ir al tema de trade. A la sección de Play Wemix. ¿Por qué no aparece acá? ¿Dónde está? Creo que era acá, no. Sí, en la sección de Play está el token Crow. Miren. El token Crow. ¿Dónde está? Vamos a ver cuánto está. Para hacer el cálculo, más o menos. Vamos a agarrar la calculadora. ¿Cuánto está el Crow? Está en... Y va a tender a bajar nomás, ¿no? 0,92. Ok. Vamos a ver cuánto está la arquera. 39.000. 39.000 dólares por 0,92 dólares. 35.800 dólares. Que se vende es otra cosa, ¿no? Y tenemos una semana de juego. Una semana de juego. Y ya están vendiendo en FT a 35.000 dólares. Y este otro... Por... ¡Oh, la madre! Gracias. Uh, me pasa esa página. No, no me jodo. En serio, me vas a donar. Tomá ahí la página. Esa es la página. Ah, vos querés la página en el FT. Yo he ilusionado pensando que me ibas a donar. Ahí tenés la página. En la propia página de Night Crow puedes ver esto. 35.000... Para un poquito. 35.000... Por... 0,92. 32.200 dólares. Esto da esperanzas. Esto da esperanzas. ¿Qué te ves? Tranquila. ¿Qué te he hecho, eh? Comí el baiteo, boludo. Re, re ilusionado. Más semilla. Yo digo que se vende en mano. Pero quiero que vean una cosa. El Night Crow tiene mucha suerte. Vos enterás. Es muy pay to win. Pero yo creo que el pay to win de este juego es más caro. Es más caro. Este juego es más re energy que otra cosa. Eso es lo que creo. Lo que voy viendo de momento en el Night Crow. Ya va a ser un video dando mi opinión referente a esto. Pero miren. Si nivel 50... A la madre. Van a tener toda la noche cantando y bailando, boludo. Gracias por las semillas. A 15k. Es que yo no vi el precio del otro. El otro NFT me apareció en cero. Yo no vi el precio que vendieron. No, Minatox. No, para un poquito, boludo. Estoy grabando videos. No seas malo. Acá en la sección de NFT. Allá arriba, miren. Ustedes pueden ver los NFTs que están a la venta. Puta madre. Minatox. El asesino, por ejemplo, tiene arma legendaria. Skin. No se olviden que acá tenemos skins. Miren. En el juego ustedes tienen el set. Acá. No, no. Esta es una ballenita que me está tirando de a 10, boludo. Las próximas no, boludo. A 20 nomás. Miren acá. Ustedes tienen las armas que pueden tener verdes. Qué maldito. Gracias. Gracias a todos los semillos. Gracias a todos los semillos. Y después ustedes tienen acá armas. Que son las skins. Yo, por ejemplo, tengo un arma azul, pero es skin. Entonces, tipo, este NFT tiene la skin. Y acá lo interesante. Acá muestra muchas cosas que no... Pensé que no iban a mostrar. Por ejemplo, el códice de las armas. Miren acá. Las skills que tiene. Esto también muestra 1.400, ¿no? Las pasivas. Acá cómo está el tema del... De las infusiones. Que sería esto acá. Está bueno. Está bueno esto acá. Me gustaría que tuviera un mejor perfil. Pero bueno. Las moneditas. 600.000. Estas acá. Las insignias que son del ranking. Las de la guild. Después acá. ¿Esto qué es? Waypoint. Ah. Esto 14 es esto. Miren. Esto es la destreza. Miren. Esto acá. Que esto es muy importante. Yo lo tengo en el 5. Perdí un día de leveleo. No se olviden. Y 10%. No se olviden que yo perdí 10% de experiencia porque tenía dos tumbas. Y no solo eso. Sino que también. No entré en un día entero el juego. Porque me cortó la luz acá en la ciudad. Una tormenta brutal. Por Dios. Maldito. Me vas a tener toda la noche así. Vas a vender tu personaje. Acá es donde entra una cosa que yo quería comentarles. Miren. Los NFTs. Se están poniendo ese precio. Esto es positivo. Obvio. Obvio. Porque esto va a levantar el floor price. Va a levantar. Va a levantar mucho. Hasta encontrar el precio que la gente esté dispuesta a vender. Ya hay unos cuantos que están llegando a 50. El promedio. Va a llegar. Va a llegar al 50. No sé boludo. Yo creo que en una semana más. Más de una semana. Posiblemente un mes el promedio llegue. El promedio que está dándole duro. Ahí es interesante. El floor price de estos NFTs. ¿Cuánto sería? Porque el juego tiene para ratos todavía. No sabemos si va a llegar Mirage. No sabemos si van a haber ese tipo de mecánicas que tiene 1004. Y faltan las guerras. No. Por Dios. Como está donando boludo. Muchas gracias por las semillas. Esto hypea bastante. Esto hypea bastante. ¿Cuál es la diferencia de 1004 del Night Crow? Que el 1004 tardó un año para los NFTs. Acá una semana y ya tenemos NFTs. Vos tenés para hacer. Puedes vender. Y ahí yo pregunto. ¿Cuál va a ser el floor price cuando la gente. El promedio. Empiece a poner sus NFTs? Porque acá lo que hace mucha gente. Es el famoso trade. Empieza a tradear. Y otra cosa. Tu server va a influenciar mucho yo creo. El server va a influenciar demasiado. No creo que los NFTs del SA valgan lo mismo que el NA. Y también obviamente la clase. Y ojalá agreguen en este mismo mes el cambio de server. Que agregando el cambio de server. Pronto. Ahí olvídate. Que eso va a ser muy god. Pero yo creo que mientras sigan agregando servers. No creo que exista el cambio de server. Entonces vamos a tener un buen tiempo de juego. Y yo no sé quién está sacando el token ahora. Free to play. No sé si hay alguien que esté sacando. Sacando la parte del mercado negro. Porque tiene que ser 45. Entonces. Rentabilidad. Tiene Night Crow. Para alguien free to play. O que haya recargado poquito y no sea 45. A la madres. Gracias. Saga. Gemini. Muchas gracias Minato. Muchas gracias a todos los que están en el stream. Y gracias a los que están donando. Yo lo que les puedo decir es. Jueguen. De manera. Desinteresada. Y aprovechen de mejorar el personaje. Y entender el juego. Enfóquense en eso. Porque ganar dinero. Es literal. Entender el mercado de este juego. Es entender el mercado. Y para entender el mercado. Tienes que entender el juego. Porque básicamente es. El códice. Es el epicentro del personaje. De todo el juego. Del mercado. Y obviamente. El juego. Entender el juego te va. Ayudar a poder ganar más. Si es que quieres sacarle profit. Porque si vos venís solo a desangrar el juego. No vas a aprovechar el 100%. Si entendés el juego. Si. Y no pensar en ganar. Creo yo. Es la mejor opción. Porque en el momento que ganes. Te vas a recibir una sorpresa. Obviamente que no somos hipócritas. Sabemos a qué venimos. Y los que sacaron Taoista. Felicitaciones. Los que están avanzando. Son Taoista. Felicitaciones. Porque yo creo que es la mejor clase. De lejos. La mejor clase. Y bueno. Spa Escudo. Creo que también es una buena opción.